Amigos, estamos acá con los que ponen el picante en el espectáculo en el área de Oxnard. Quiero presentarles a Isabel y aquí tengo a Jelipe, ¿verdad? Para que entremos en confianza. Y a nuestra belleza, ¿cómo te llamas? Verónica Mandujano. Ellos son parte de la revista que tenemos por acá, TV Espectáculos. Cuéntanos, Isabel, ¿cuál es la función si es solamente espectáculos o si incluyen algo más en la revista? Bueno, la revista TV Espectáculos está enfocada, como tú lo has dicho, información de espectáculos, tenemos horóscopos, bueno, tenemos un poquito enfocado a lo que es en el Condado de Ventura y, por supuesto, también en Santa Bárbara. Y próximamente estamos, obviamente, haciendo el concurso de la modelo TV Espectáculos. Ella está participando este año para el 2016 y, pues, haciéndole ese llamado a todas las personas, a las muchachas que tengan entre 16 a 32 años pueden participar. Podrían ser la modelo TV Espectáculos y, por supuesto, ganarse 15 mil dólares en premios. A esa parte quería llegar yo, miren que Felipe me dice a mí que 16 mil dólares. Dije, yo me vengo y me traigo a todas las chicas del programa. No, hasta yo, hasta yo. Hasta él se pone vestido cortito y se quita el bigote, lo hace todo por 15 mil dólares. El poquito que tengo está bien, ¿no? Son casi como tres pelos, eso no importaría, no se mira tanto, un poco de maquillaje lo arregla. Cuéntanos, dice que son de 16 a 32 años, el concurso está a la puerta de la esquina porque es hasta en junio, más o menos somos tres, cuatro meses de acá está fecha. Sí, el 19 de junio va a ser lo que es el TV Espectáculos, se va a hacer aquí en Oxnard. Para todas las chicas que nos están mirando atrás de cámaras, se les invita que esta es una oportunidad que para ellas que están empezando su carrera o que quieren empezar una carrera como modelo, esta es la oportunidad para poder venir aquí en este certamen de TV Espectáculos. Aparte, tiene muchas oportunidades de poder ganar. Puede participar en videos musicales, comerciales, videos y muchas cosas más. Bueno, pues ya saben, miren acá la afortunada ganadora, pero ya les tenemos una muestra que está la bella modelo. Tres puestos son los que van a escoger. Mencionabas que tienen otros servicios, incluidos otros servicios dentro, ¿verdad? Claro, bueno, es que yo soy, digo, hago un poquito de todo, a la mil usos. También tenemos, recientemente abrimos a Happy Place Pizza, aquí en la ciudad de Oxnard, donde tenemos pizzas al estilo mexicano, como la carne asada, la de carnitas. Y así que les invitamos para que nos visiten. Estamos, por supuesto, pasando cinco puntas. Bueno, para todas las personas aquí está la información. Bueno, 1259 Xavier Road en Oxnard. Número de teléfono para que llamen y pues pidan su pizza. ¡Qué malvados son! Miren, están invitando modelos y nos están haciendo comer pizza. A ver cómo sobrevive, reina, ¿no? La cosa es que tienes que mantenerte en forma. Mándale un saludo a todos los que nos ven en el área de Cochela. Quiero mandar un saludo para todas las personas que nos están sintonizando. Y para mí es un placer estar aquí representando. Bueno, pues nosotros deseamos mucha suerte y continuamos. ¿Mande? Falta fotografía. Falta, oh, tienen también servicio de fotografía. Miren que es un combo completo. Denos la página oficial donde pueden encontrar de todo. Bueno, la página oficial la ponemos en Happy Place Pizza, pueden buscarlo por Facebook, happyplaypizza.com, ahí tenemos también. En TV Espectáculos, en Facebook también nos pueden seguir. Y en Two Star Photography también nos pueden buscar en Facebook también. ¡Wow! Tenemos paquetes en fotografía, varios paquetes especiales, contamos con limusinas. Y Party Buzz, ahora, es mi cumpleaños. Party Buzz. Se apuntan. Bueno, Jelipe y Isabel están en todos lados con TV Espectáculos. Nos despedimos y seguimos acá en nuestra ronda en Oxlap. ¡Chao! 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 Gracias.